En CESINE, definirás tu propio camino para convertirte en un líder en los ámbitos de los negocios, la comunicación, el marketing y el diseño. El ranking I2N, elaborado por PricewaterhouseCoopers y Education First, establece que CESINE está considerada como una de las tres mejores instituciones universitarias de España en experiencia internacional. En CESINE, vas a poder convivir con estudiantes de más de treinta nacionalidades distintas procedentes de los cinco continentes. Sin duda, una experiencia global. Hoy, me gusta mucho San Vendér, porque es una buena huelga. No es muy hielo comparado a París, es agradable. Hay la plaza, y la montaña también. Los profesores son muy profesionales. Creo que los cursos son muy claros y podemos entender perfectamente lo que nos piden hacer. Tendrás garantizados programas de formación internacional, tales como el programa Erasmus o programas de intercambio, en Europa y en más de cuarenta países distintos. Esto se suma a la posibilidad de que puedas hacer prácticas profesionales en las principales capitales del mundo. El local, con respecto a París, no hay problemas de metro, porque a París hay muchos problemas de transporte. Aquí no tenemos nada, así que es más fácil para nosotros. Y yo habito más cerca de la escuela, así que es eso. Sí, creo que el cine es una buena escuela, es muy moderno, y la localización de la universidad es muy buena también.